El programa de recompensa antinarcótico de Estados Unidos, administrando bajo coordinación de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigaciones FBI y la Administración Antinarcótico DEA, han puesto presión millonario a la captura de importantes capos de las drogas, principalmente mexicanos. Hoy, en Huellas en la Historia, les presentaremos 5 de los narcos por los que más dinero han ofrecido. Comencemos. Bienvenidos a Huellas en la Historia. ¿De qué país estás viendo este video? Mira el video hasta el final y descubre junto a nosotros, ¿por quién han ofrecido más? Número 5. Dairo Antonio Uzuga. Dairo Antonio Uzuga, alias Otoniel, es el comandante en jefe de la organización criminal más poderosa de Colombia, los urabeños, y el hombre no ha buscado del país, pero parece que está perdiendo la rienda del poder a medida que las autoridades se le acercan cada vez más, y es posible que sus días en la élite del jampa colombiana estén contados. Por información que lleven a su captura, la Dirección Antinarcótico de los Estados Unidos ofrece la módica recompensa de 5 millones de dólares. El Chapo Isidro, conocido como el Chapo Isidro, posee un registro como traficante de heroína, cocaína y metanfetaminas. El gobierno estadounidense, ofrece por este narco mexicano, 5 millones de dólares. El Chapo Isidro, es vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leiva. Antes de continuar viendo este video, deja tu nombre en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Ya lo hiciste, entonces continuemos. 3. Joaquín El Chapo Guzmán El Chapo Guzmán fue detenido por primera vez en 1993 y permaneció en prisión hasta 2001, cuando huyó de una cárcel mexicana de máxima seguridad, escondida en un carrito de lavandería. Por mucho tiempo, fue uno de los más buscados por el gobierno de la Unión, ahora condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, tras su captura y extradición a Estados Unidos en 2017. Valía 8,5 millones de dólares para las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos, antes de ser apresado. 2. Nemesio Rubén Aseguera Cervantes Es considerado el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, organización que en poco tiempo ha mostrado gran capacidad de reacción y organización, además de ser considerada una agrupación altamente violenta. Es actualmente el narcoma buscado por las autoridades de Estados Unidos y por quien el gobierno de Donald Trump, en octubre de 2018, elevó la recompensa para quien envía información para su captura a 10 millones de dólares. Creció para la aprehensión y tradición del Chapo de Estados Unidos, pues en el 2015, Nemesio Seguera Cervantes era sólo un conocido entre militares, policías y especialistas de seguridad. Pero entonces, se convirtió en el hombre más buscado de México. 1. Rafael Caro Quintero Rafael Caro Quintero fue incluido en la lista de lo más buscado por las autoridades de Estados Unidos en abril de 2018. El FBI ofreció por su captura 20 millones de dólares. Quintero es el fugitivo de la justicia estadounidense luego del asesinato de un agente de la DEA en 1985. Es apodado como el príncipe o el narco de los narcos. Cabe recordar que la madrugada del viernes 9 de agosto de 2013 fue liberado Rafael Caro Quintero, quien desde 1985 permanecía en prisión, acusado del asesinato del agente de la agencia antinarcótico de Estados Unidos, Enrique Quique Camarena. Un tribunal ordenó su liberación debido a un error procesal, debido a que no debió ser procesado por tribunales federales, sino por uno estatal, pues la víctima no era funcionario diplomático ni oficialmente formaba parte del cuerpo consular estadounidense. Caro Quintero permaneció 28 años en prisión, tiempo durante el cual ganó varios juicios, y cumplió su sentencia por narcotráfico. Hemos llegado hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones, para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.